Vamos a conocer impresiones del ministro del Poder Popular para la Cultura, Pedro Calzadilla, quien hace pocos instantes ejerció su derecho al voto. Vamos a escuchar cuáles son sus palabras para todo el pueblo venezolano. Bueno, ministro, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo ha visto el proceso electoral? Bueno, muy bien. Estamos aquí en la parroquia San Pedro, en Los Rosales, y bueno, estamos desde muy temprano aquí, hicimos nuestra colita, hemos participado de todo este proceso, está muy fluido todo, la altísima concurrencia, nuevamente nuestro pueblo está dando demostraciones de estar respaldando y entusiasmando el sistema político venezolano, la democracia venezolana con muchísimo ímpeto. Nuestro pueblo aquí nuevamente dando una demostración enorme de civismo, de participación. Aquí está nuevamente el pueblo convocado, nuevamente la patria llama a las puertas de los venezolanos y aquí están lo que está ocurriendo. ¿Qué es el llamado que le hace a la población que aún está en casa y que también se mantiene en la cola para ejercer el derecho? Sí, mira, bueno, ahí tenemos todavía varias horas, queda casi todo el día. Vénganse, no lo dejen para última hora, la idea es que votemos muy temprano, acuérdense que siempre es mejor salir de esto temprano, cumplir con esta obligación en las primeras horas, está lloviendo en las tardes, es mejor hacerlo temprano, vénganse a hacerlo, está fluyendo mucho, no hay contratiempos, todo está funcionando muy bien. Estas son oportunidades que los pueblos tienen para expresarse, se expresa la voluntad popular en determinados momentos de la historia de los pueblos. Hoy es uno de esos, en los momentos electorales, la soberanía popular se expresa. Hay generaciones que han dado la vida por haber llegado hasta aquí. Entonces, no perdamos. El llamado es a la población para que participe en esta jornada electoral. Cabe recordar que está prohibido emitir cualquier tipo de resultados antes del primer boletín emitido por el Consejo Nacional Electoral.